¡Abre tu puerta! ¡Paloma y luego el Mogollolo! En el jardín Guararé, hay una piedra bendita Que la doña que se sienta, que la doña que se sienta ¡Amanece, señorita! Que la doña que se sienta, que la doña que se sienta ¡Amanece, señorita! ¡Arriba, Nicolón de Ulises! ¡Abre tu puerta, paloma! ¡Para bajar a tu nido! ¡Abre tu puerta, paloma! ¡Para bajar a tu nido! ¡Me han dicho que estás sola! ¡Me han dicho que estás sola! ¡Acompañar a tu nido! ¡Ah, que me han dicho que estás sola! ¡Me han dicho que estás sola! ¡Acompañar a tu nido! ¡Ala, paloma! ¡Baja de la nido! ¡Aquí, aquí tengo el corazón! ¡A la nido! ¡A la nido! ¡A la nido! ¡A la nido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, baila que baila que baila! ¡Gosa que goza que goza! ¡Ay, goza que goza que goza! ¡Ay, baila que baila que baila! ¡Uuuh! ¡Pejor y más venido a bailar! ¡Uuuh! ¡Pejor y más venido a bailar! ¡Continera, cantinera, cantinera, ¡buena moza! ¡Tirba los tragos de ron para que veas como es la cosa! ¡Continera, cantinera, cantinera, ¡buena moza! ¡Tirba los tragos de ron para que veas como es la cosa! ¡Ay, baila que baila que baila! ¡Gosa que goza que goza! ¡Gosa que goza que goza! ¡Baila que baila que baila! ¡Continera, cantinera, cantinera, ¡buena moza! ¡Baila que baila que baila que baila! ¡Tirba los tragos de ron para que veas como es la cosa! ¡Continera, cantinera, 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 ¡buena moza! ¡Tirba los tragos de ron para que veas como es la cosa! ¡Mira, cantinera, 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 !!! ¡0 po bol bol bol! Y así se les piden los El tour barronero, el tour barronero El tour barronero, el tour barronero, barronero, barronero El tour barronero, el tour barronero Y así se les piden los El tour barronero, el tour barronero, el tour barronero El tour barronero, el tour barronero El tour barronero Ya llegó, ya llegó, ya llegó tu barronero El tour barronero El tour barronero El tour barronero